¡Adiós, amor, me voy de ti! ¡Y esta vez para siempre! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Yo la amo mucho. ¡Ay, qué huevo! ¡Adiós, amor, me voy de ti! Tranquilo, mis vanas. El deata de estar llamando. Solo ten paciencia nomás. ¡Quiero perderte! No quiero. No resistiría. Otra vez. Si quieren un saludo, déjenme sus comentarios y en el próximo video se los haré llegar. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita.